¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, noche de lunes, noche de click. Yo soy Kay Díaz y estoy feliz de acompañarlo en los lunes una hora antes de que llegue la medianoche. Transmitiendo para todos ustedes desde la cabina de RadioTV.mx en el corazón de la condesa. En el hermoso corazón de la colonia condesa. Desde aquí vamos a presentar al teen más increíble, polémico, trolero, ¿qué más, qué más? ¡Alto! 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 ¡Al super sexy teen click! ¡Humanos! 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 ¡Del planeta Tierra directo! ¿Cómo están? ¡Luciana y Rafa en la cámara número uno! ¡Les mandamos besos! ¡Síganos en nuestras redes! ¡Aquí están! ¡Ahí están las de Rafa! ¡Ahí están las mías! ¡Ahí están las de Rafa para que las sigan, por favor! ¡Síganos! ¡Rafa es especial en Instagram! ¡Pueden seguir a Rafa en sus redes sociales! ¡Ahí me pueden seguir en esa pleca tan bonita, tan chiquita! ¡La cual es Gustavo-Majuyata! ¡Ahí me pueden seguir, por favor! ¡No me señales! ¡Sigan a Kate en sus redes sociales de Kate Díaz-O a la vera! ¡Kate Díaz-O en Twitter y en Instagram! ¡Y recuerden de seguir al click en arroba el click guión bajo TV! ¡Síganos, por favor! ¡Y también en Facebook estamos como el click guión bajo TV! ¡En Facebook también! ¡Vamos a sumar seguidores! ¡Sumemos! ¡¿Cómo están? ¡Feliz noche del lunes! ¡Bien! ¡Estos lunes parecen viernes! ¡Ya sé! ¡Son lunes con los lunes! ¡Preparados para todo! ¡Salud! ¡Ah, cállate! ¡Es que tengo mis principios de influenza! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Disculpenme! ¡Bueno! ¡En fin, yo se quedo aquí encerrados en cuarentena hasta que nos recuperen! ¡Ahora nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Luciana Salte! ¡Gracias! Chicos, hoy tenemos un programazo de los más esperados de esta temporada ¡Wow! 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 ¿Pero por qué, querida Kate? ¿Por qué? Porque tenemos un invitadazo ¡Ay, ay! En el programa de hoy La cabina naranja del click Hoy va a recibir directamente desde Colombia ¡Wow! Un actorazo ¿Verdad? Actorazo ¡Ay, ay, ay! Que nos viene a acompañar esta noche, viene a hacer click con nosotros Él estuvo en El Señor de los Cielos ¡Wow! 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 El Tijeras ¡Wow! ¿Te acuerdas? ¿Qué malo era? ¡Malísimo! ¡Sí! ¡Mero! ¡Malo! ¡Ese mero lo vamos a tener aquí en la cabina del click! ¡Ese actor colombiano! ¡Tumi Vázquez! ¡Bravo! ¡Wow! Ya quiero que... Aparte, somos parientes porque es Vázquez y yo soy Vázquez, ¿sabes? ¿Tú eres Vázquez? ¡Yo soy Vázquez! ¡Gustavo Saní Vázquez de la Yata! ¡Sí! ¡Ah! ¡Soy Gustavo Vázquez de la Yata! ¡Mentira! ¡Mira cuando no se copia de la Yata! ¡Mora va! ¡Oye familia! ¡Qué mentirosa! Voy a traer mi curve cada vez que venga el clip me voy a traer mi Yata de nacimiento! ¡Ya salte! ¡Ya salte! ¡Soy Vázquez pero con doble Z! ¡Bueno! Esto es como Vidal, que dice que... ¿Cómo se llama? La misma... La misma... La misma universidad, su prima también. ¡La navarrete! ¡La navarrete! ¡Mira! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Aquí todos somos familia! ¡Dios! ¿Qué tal si nos vamos a escuchar algo de Colombia? ¡Algo de Colombia! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fonseca! 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 ¡Fonseca te mando flores, ¿verdad? ¡Fonseca! Y regresamos y aquí en la cabina, ¡Tomi Vázquez! ¡No! ¡SUSCA! RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Regresamos a la cabina del clip y como lo prometió es deuda, bienvenido a la cabina naranja, Tommy Vázquez. Hola. ¿Qué onda? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo siento aquí como un poco chilargo. Ya viviendo tres años acá, ya se vuelve uno un poco de la pobreza. Hay una conmoción en cabina, todo está emocionadísimo por Tommy que está aquí con nosotros. No, hay esta gente que está afuera que están que toman la puerta, peor. Es que no queremos decir, pero hay millones de personas afuera, unas en calzoncillos. Hay un poco de chicas ahí. Un poco de calzoncillos. Están tirando el calzón, claro, literal. No, la verdad es que eso nunca pasa, pero tuviste la suerte de que llegaste y te esperaban... Pues me parece muy linda costumbre la verdad. Que se la haga más para todos los invitados. Es la que vamos a hacer. Debería volver a tradición eso de que te reciban en calzon. Exacto. Fíjate que hace unas semanas o unos meses nos mandaste un videíto y pues las redes se conmocionaron. ¿Cuándo va a estar en el click? ¿Cuándo va a estar en el click? Y hasta a veces dijeron, no, seguramente ya no fue, ¿no? Ahí solo encontraron y grabó el video. Pues no. Sí, viéndolo. Sí, viéndolo. No, lo que pasa es que, bueno, primero que todo, pues saludo a toda la gente que está aquí en la mesa de trabajo, saludo a toda la gente que nos está viendo, que nos escucha. Claro, tenía la invitación desde hace mucho tiempo, pero pues me la paso, como dicen ustedes, en chinga. Sí. De aquí para allá. Estamos, estamos... No, chinga loca, no. Solo chinga. Véjalo ahí. Y que terminamos de grabar la serie El Señor de los Cielos en diciembre, pero pues yo vivo acá y hago otras cosas también. Estoy haciendo desde el año pasado una gira de convivencias con la gente y eso. Voy a los carnavales, a los antros, a reinados, a despedidas de solteras, algún pastel. Oye, ¿y cómo te recibe la gente en los lugares? Muy bien, muy bien. La verdad, pues por eso es que hemos seguido como haciendo la gira, ¿no? Sí. Porque eso fue un tema que comenzó de repente porque la gente, la gente le ha gustado mucho como el personaje y los otros personajes que echan otras series que también me han gustado mucho aquí en México. Entonces, no soy mucho de andar tomándome como fotos en la calle y eso y, digamos, mi hijo menor no le gusta, pero pues en las redes comenzaba la gente como decir eso. Dije, pues hay que buscar un lugar y un espacio para... Claro. Bueno, para agradecerles todo el seguimiento que le dan al trabajo que uno lleva, ¿no? Decimos hacer esta gira y ha sido un éxito. Hemos estado en gran parte de la República Mexicana, en Estados Unidos y ahí vamos. Ahorita vengo de... el fin de semana estuve en Veracruz y en Oaxaca, en Tuxtepec y en Alvarado. Hemos estado en Monterrey, Guadalajara, Oklahoma, Houston, Boston. Sí, un poco su Instagram es como un tour de viaje. Sí. La verdad, la verdad me la paso en un avión y... Sí. Y es fuerte porque, pues bueno, toca estar todo el tiempo ahí, trabaja y trabaja y trabaja. ¿Y tu familia está aquí en México? No, mi familia vive en Bogotá. En Bogotá. Viven en Bogotá y pues cada vez que puedo voy o los traigo de visita. ¿Y qué tal, y qué tal con los personajes, los encontronazos con los fans que dicen, no, pues sí que es malo, no, pues que es bueno, ¿no te ha pasado como ese? No, pero mira que a mí no me pasa eso porque... Perdón. ¿Salud? No es... no es chupe, eh. No me pasa eso porque el personaje mío le gustan las mujeres y le gustan los hombres también. Y... y pues como es una vaina inventado, pues no tiene ningún pedo como con nadie. Y la gente le encanta, es más, los... los hombres son como... Tómate una foto para mi vieja mato. Y así, bueno, vente. Entonces, entonces no tengo como mayor problema, al contrario, solamente recibo como... como palabras de agradecimiento y de cariño de la gente y por lo cual estoy muy agradecido. Sí. Ese personaje de Tijeras, ¿qué es que ha sido lo que ha marcado tu carrera de alguna manera? Definitivamente creo que no es por el personaje, sino por el tiempo, ¿no? El hecho de tener que irme de mi país, alejarme de mi casa, de mi familia, de mis costumbres, y estar tres años pegado en esto, pues creo que eso sí definitivamente me cambió. Yo no sabía que eran tres años a grabar. Tres años, wow. Prácticamente un... Sí, claro, la tercera y la cuarta temporada la hicimos de corrido. Órale. No, es que esta vez está pesadísima. Sí. Sí, está muy bien. ¿Y cómo te preparas para un personaje? ¿Lo estudias? ¿Creas como tú eres? Claro, que hay que estudiar. ¿Creas como tú eres? Esto es estudiar, sí. No, eh... Lo primero que hay que hacer es, si quieres actuar, pues... O sea, lo más sensato es que estudies eso, la verdad, porque... Pues hay mucha gente que de repente le llega su hora por un personaje que le dio y... Porque se parece a su... A su... A su... A su vida, o... Sí, sí. O porque está muy bonito, o está muy bonita la niña, la reina de belleza, alguien puede actuar. Y eso pasa muy seguido. Sí, sí. En la televisión, sobre todo. Pero si realmente tú quieres vivir como de eso, y pues yo tengo 35 años y... Y he vivido de eso hace más de 15 años. ¡Oh, wow! Pues para eso hay que estudiar. Claro. Y... Y si estudias en una buena escuela, pues seguramente te dan... Te dan herramientas y bases para saber lo que es esto, ¿no? Claro. Porque no solamente como un tema de... De fama y dinero. Todo el mundo cree como que no está forrado y... Ajá. Y así, y... Y no. No, la verdad es... Bastante fuerte, las jornadas son bastante fuertes. El trabajo es muy escaso, la competencia es demasiada. A veces más competencias también. Es un trabajo muy invasivo con tu vida. Tienes que saberlo manejar muy bien, porque si no... Te puedes robar. Claro. ¿Y te ha afectado algo en algún momento en tu vida personal? No, para nada. ¿Has sabido mantenerlo? Separado. Sí, hay que... Hay que ponerse unos zapatos bien pesados para que... Para que no esté ahí bien pegado la tierra y... Y es muy difícil, ¿no? Y... Es muy difícil. Pero es lo que te digo, ¿me entiendes? Creo que... Una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta... Pienso, y lo he dicho varias veces, es la teoría del distanciamiento. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que... Que el actor no puede pegarse a su personaje. Puede tenerlo completamente aparte, ¿me entiendes? Sí. Porque imagínate yo llegar a mi casa quedándome un narco. Ajá. Es que sí pasa. O todo el mundo piensa que yo me la paso en los antros lleno de viejas. Sí. Y sí. No, mentira. Y bueno... Que no lo piensen. No, no, no. No, pero... Entonces, es muy berraco eso, ¿me entiendes? Claro. Fíjate que a eso justo... Una pregunta que te quiero hacer, porque se ha visto últimamente mucho que el actor como que se mete de más en el personaje. Sí. Ah, eso es mentira. Sí, o sea... Que lo ven por ahí los antros... Sí. Yo tengo algo... Pues de esos que me hablan, esos no son actores. Ah, ok. Estrellas. Oh, sí. Estrellas. No, que se meten tanto en el personaje que ya son... Tantos que ya se sienten. Ya se sienten en el personaje. Se meten tanto en el personaje, menos cuando actúan. Cuando actúan y no actúan... O sea, lo hacen muy bien, menos cuando son actores. Menos cuando actúan muy bien en la casa. Eso, eso no te pasaría a ti, por ejemplo. No, no, me aterra ese tipo de gente porque... Sí. Porque es que eso no puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, eso de que me metí en el personaje... ¿Tanto que ya ahora lo digo? No, 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 no. Es que al final es un trabajo, ¿no? Es como si el doctor fuera al súper... Al final, al principio siempre, o sea... Imagínate súper que con su bata a comprar y al antro con su bata. Es que sí, o sea, es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. No, imagínate un doctor o un ecólogo en la calle toqueteado. No, bueno, ese ya sería un violador. Ya. No, sí, es que el trabajo me queda ahí. Oye, estuviste, perdón. Estuviste en la versión colombiana de una serie española, Aquí no hay quien viva, que tuvo muchísimo... ¿Qué tal? Yo soy fan de Aquí no hay quien viva y vi también la versión colombiana y sí es muy parecida y que me expliques cómo haces para algo que tiene tanto fuerza en España, de repente traerla aquí y darle la misma fuerza en Colombia, ¿no? Está... Pues eso no es mérito mío, ¿no? ¿Pero es comedia? Sí, es una comedia. ¿Estamos en tu comedia? ¿Sí? Sí, aquí no hay quien viva este toque de comedia. Sí, claro. ¿Tu personaje era de comedia también? Sí, es una comedia. Aquí no hay quien viva. Y entonces, pues eso no es mío, eso es de precisamente las personas, los libretistas que lo votaron y que supieron hacer como un buen casting. A mí me invitaron a participar allí, una pequeña participación, pero me lo gocé muchísimo y era un elenco de primera, con muchos amigos, estuvo muy bueno. Ya desde eso tenemos un ratote. Sí, sí, claro. Eso fue, uff, antes de que llegaran todas estas series de los narcos. Ajá. Es el boom. Que ha sido como el boom, que fue el capo, el canté de los sapos, Escobar. Escobar. Narcos. Todas, que las he hecho todas yo. ¿Yo sigo esperando la segunda temporada de Narcos o que alguien me diga qué va a pasar? Ay, ya sé. No sé, esa sí no la hice porque esa la estaban haciendo ahorita. Sí, yo sigo esperando la segunda temporada. A ver, Tommy, ¿la escena más difícil que te ha tocado? La escena más difícil que me ha tocado es cuando iban a ser mi hijo. Oh. Esa es una escena realmente difícil. Sí. El resto son mamás. Y la escena en la televisión, ¿no? No, todas son igual. Todas las escenas son igual y todos los personajes son igual. No catalogo mi trabajo como que este personaje me gusta más, este menos, o porque es más pequeño, o porque ha sido más exitoso. He hecho muchos personajes en mi carrera y a todos les he dado como el mismo valor, ¿me entiendes? Sí. O sea, por más pequeño que sea, o por más grande, o por más exitoso, o que la gente lo vea más. Me preparo para todos de igual manera. A todos les tengo mucho cariño. Sí. Les tengo la misma entrega. Y lo mismo me pasa con las escenas, no importa como que si es la escena en la que mataste a no sé quién, o en la que besaste así se más. Creo que tienes que prepararte para todo. Es parte del trabajo, ¿me entiendes? Sí. Es parte de lo que debes tener como en cuenta de que tengo un gran personaje o qué buena escena, ¿no? Es un trabajo y lo tienes que hacer bien de pie a pa, de todo el tiempo. Todas las escenas, todos los personajes, comportarte bien con toda la gente, y ya. ¿Y prefieres, por ejemplo, los antagónicos o...? No. No. A mí me gusta mucho esto. A ver, nosotros siempre decimos, a ver, ¿qué cara tiene? La neta sí tiene cara de villano. Ah, no, obvio. Esta pinche cara en algo. No mames, o sea. Obvio. Pero... Oye, están todos así con nuestro celular. Llévatelo. Es que sí, sí. No, obvio, obvio. Ahora, hay unos personajes que son... Y la voz también. Y la voz, sí, sí. Hay unos personajes que son mucho más agradecidos que otros. Claro. Por ejemplo, los malos, los bobos, los gays, los locos... Porque son muy marcados, ¿no? Claro, los estereotipos, que se llaman. Son demasiado agradecidos porque al público le cale mucho, entonces se acuerda mucho a ese personaje. El personaje es muy malo, es el protagonista, porque siempre es el que habla chorros, y no, si me entiendes, y trabaja todo el tiempo, y es una historia súper... Ajá. O sea, ese más no dice nada. Ajá. En cambio el malo, ese es... Sí. Dice poco, pero... Exacto. Entonces... Oye, ¿qué requieres para prepararte? O sea, irte a algún lugar, o en tu casa, solo... La investigación es clave. O sea, no... No... Hay... Así como hay gimnasios para el cuerpo, también hay gimnasios para la mente. Ajá. Uno muy importante es el cine. Ajá. Los otros son los libros. Eh... Hay que... Hay que empaparse de lo... Del tema que vas a abordar. Sí. Si... Si es, pues, la serie de unos narcos, pues, toca mirar el tema de los narcos, ¿no? Claro. Claro. Hay muchas películas, hay muchos libros, y no... No es irse, pues, a... Claro. A vivir con un narco porque... Sí, pero no, no. O sea, repartir droga para ver qué es... Exacto. Pero si te paras frente... A ver qué pasa. Pero si te paras frente al espejo para verte... No, eso es mentira. ¿No? ¿Verdad? Es que yo me... Yo me imaginé... Es que es imaginación, ¿no? Eso no pasa. Exacto. Para llorar, ¿no? Sí, no. No, no. Sí, como hacer cara al espejo, ¿eso no? No, no. Eh... Lo que pasa es que es también desde qué punto de vista trabajes. Ajá. Hay dos puntos de vista para trabajar. Uno es completamente externo, ¿me entiendes? De forma. ¿Qué es trabajar de forma? Un actor de forma es aquel personaje que precisamente se mira al espejo y voy a hacer así, y voy a poner esta voz, y voy a hacer esto, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no es actuar. Eso no es actuar, ¿me entiendes? Eso es ser un payaso. Un payaso puede vender restaurantes. ¡Ay, un forro de payasos! Voy a... Por favor. Mira, ¿qué le pasa a Yata? ¿Entiendes? Estoy empapándome de conocimiento. ¿Qué es alguien que también sea? O algo así. Entonces... Yo estoy en mi clase gratuita de los... Eso no es. Y... Pero... Pero si quieres actuar, pero lo primero que tienes que hacer es leer. Claro. ¿Entiendes? Es que es saber leer. ¿Qué es saber leer? Es saber leer, respirando, saber cómo son los signos de puntuación y eso. Porque en el mismo texto está el personaje. Entonces tienes que leerlo muy bien. Y aprenderte el texto por ahí unas 200 veces para que después te olvides del texto. Claro. Y no tengas a llegar a repetir las palabras. Claro. Y entrando en eso, cuando sabes leer, entiendes cuál es el rol de tu personaje. Los personajes tienen un rol básico y fundamental en la historia y en la escena. Todas las escenas están planteadas como un enfrentamiento. Y siempre hay dos personajes que están dando una pelea. Hay uno que tiene un estatus más alto y el otro más bajo. Si tú sabes cuál es tu estatus, qué es lo que estás haciendo ahí, entiendes la situación, entiendes la relación de los personajes y cuál es la historia, pues ahí comienzas a actuar. De resto, no hay nada. Guau, guau. Ahí les queda la parte de actuación. Ahí les queda. ¿Saben qué? Si vayas a estudiar. Sí. ¿Y has hecho cine? Sí, claro. ¿Has hecho teatro? ¿Con qué te identificas más o qué es el tema más fácil para ti o qué te gusta más? Igual. El teatro, el teatro es muy agradecido. ¿Tienes algún favorito que quieras? ¿Me gusta más hacer cine o teatro? El teatro es muy bueno. Además, cuando comienzas a actuar, comienzas estudiando obras de teatro, no guiones de cine ni libretos de televisión, sino obras de teatro. Sí. Y el tema del teatro, que es como tan personal y estar ahí como con el público encima y la exigencia, es muy padre y es un entrenamiento muy bueno para el actor. Claro. El cine tiene otros detalles que son mucho más profundos. Es cuestión de medir ya tus movimientos, ser un poco más pulido en ese tipo de cosas. La televisión es otro lenguaje también, es un lenguaje que obedece a otro tipo de cosas, a otro tipo de técnicas. Hay muy buena televisión y muy mala televisión. Hay muy buen cine y muy mal cine y muy buen teatro y muy mal teatro. A mí por ahí me contaron que en Colombia, por ejemplo, no se utiliza en la televisión el chícharo. Cosa que en México, o sea, sin chícharo no hay novela. No hay televisión. No, pero acá no. Pues, lo que yo he hecho, no. No, porque eso es serio, ¿verdad? Sí. Pero yo en telenovela... El telenovela aplica mucho al chícharo. Ahora es... Es una ventaja, ¿no? Que tiene el actor. No, o sea, creo que la gente que trabaja en Televisa y hace ese tipo de novelas, estoy seguro que también son actores que pueden trabajar sin eso. Sí. Lo que pasa es que eso es una técnica y es una herramienta que se debe utilizar para hacer ese tipo de productos. Ok. Simplemente, ¿me entiendes? Sí. Cuando tú tienes que hacer 65 escenas en un estudio, y al otro día otras 65, y otras 65, pues, es simplemente una herramienta que aprendes a usar. Claro. Obviamente hay gente, también hay gente que lo hace porque no tienen ni idea. Claro. Pero seguramente hay mucha gente, que conozco muchos, que hacen este tipo de productos, que hay unos buenos, hay unos malos también, de todo ahí en la viña del señor. Y es simplemente una herramienta. Sí. ¿Qué les parece? Si vamos a un corte, vamos a ver un video del fotógrafo colombiano, arroba by JTV. ¿Eh? ¿Quién es? JTV. ¿Quién será? Yo quiero fotos. Vamos con este guapísimo fotógrafo colombiano. Ah, qué guapísimo. Ni qué guapísimo. No. No es guapo. Vamos. Bueno, regresamos a la cabina. Síganlo en las redes. Tiene muy buenas fotos. Mucha más. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. 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 ¿Ustedes están en vivo desde el hotel de Betancourt? Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. de nuestro cantor. ¿Qué les pareció el video de Bajit B? Está panísimo. Me parece la mafia que manejamos. No, me pareció definitivamente un fotógrafo muy talentoso. Te lo recomendamos. Fotografía bien las boobies, ¿verdad? Salen bien las boobies. A ver, tenemos una pregunta que tenemos que hacerte. Bueno, pero no sé si la vaya a contestar, ¿ok? No, 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 échale. Tú échale y cualquier cosa. ¿Se quedó así? Mira, se puso la lente. No, está muy sencilla. Es con quién sí, con quién no y con quién dos veces. Deja ahora la imaginación. No tiene que ser una cosa... Con quién sí, con quién no y con quién dos veces. Nacional, internacional, donde quieras. Sí, vamos. ¿Puedes? Ah, yo tengo que decir con quién sí. Mira, conoces a Paquita, la del barrio. Eso puede ser con quién no. Con Carmelita Salinas. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando? De tener una proximidad sexual. Sí, sí, digamos las cosas a Chile. Un encuentro sexual. O sea, meterte tú ya. Órale, va. Bueno, ¿con quién sí? Con cualquiera de las mujeres que existen en Carleta Tierra, porque las mujeres son la más... ¡Ah! No. O sea, que tienen la oportunidad. Y uno tiene que amarlas. ¿Y quién dos veces? Con ellas. ¿Y quién no? Con los vatos, porque no me gustan. ¿Quién bajado ese valor? ¿Quién bajado ese valor, eh? Oye, ¿y las mujeres que son como mi prima, que es hombre y mujer? Te la dejo. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo, dice. A la prima que se la rima, él. Eso. Saludos a mi primo, prima. De repente, de repente. Y todos, todos, todos son mojados. ¿Están bien? ¿Están bien? No, pero es que, ¿sabes qué? Primera vez, creo que todos estamos como... Primera vez que alguien responde, todos se ponen nerviosos. Todos se ponen nerviosos. ¿Qué raza para responder? Bueno, Angelina, Megan Fox. De repente, primera respuesta. Estaba pensando, ¿cómo no se me había ocurrido a mí eso? Ya tengo que buscar otra pregunta. ¿Ves? Ya después de esto. Ya tiene jiribilla. Sí, no, ya tiene jiribilla. Ya después del programa, voy a decir, a todo, todo el mundo va a decir, a todas las mujeres. No, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Qué edad fue tu primera autoclagelación? Eso no va. Eso está mal. Bueno, eh, la primera. Sí. Es que era, uno comienza como a escarbarse por allá. Escarbarse por allá. Sí, como a, madre, ¿qué pasa por acá? Sí, 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 como que canción rara. ¿Para a los qué? ¿Para a los 10, yo creo? A los 10. O sea, realmente no me acuerdo, pero yo, por ejemplo, veo a mi hijo, mi hijo tiene 5 años y todavía no. No, no quieres hablar. Oye, ¿alguna manía que tengas? Que si estás mi manía. Yo soy súper maniaco. ¿Sí? Sí, soy súper lleno de cosas de... Y aparte tengo como TOC, porque... Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es TOC? Otro racionado compulsivo. Exacto, necesito ser completamente ordenado, no sé qué, si me entiendes, el papel higiénico, pero está volteado, me parece una cagada. Ay, también, yo también. Sí, también, si hubo una puerta abierta que se arregla... Cuando vas por el súper no vas arreglando, porque eso yo así luego lo hago, güey. Veo las gelatinas, es como... El gelatino ya está mal, es que sentiste un... Pero ese tipo de cuaso ya así como puta... Sí, sí. Y para tu trabajo, ¿qué dices? No puede faltar esto. ¿Cómo? Para tu trabajo, así cuando vas a grabar, que dices, esto no me puede faltar. ¿Qué no me puede faltar? Agua. ¿Celular, agua? No, el celular, quédalo por fuera. Sí, porque eso ya es, pues es bien. Otro de los clips que te doy, porque es, pues, como medio del marido, cuando vas a grabar y vas al set, pues tienes que dejar el celular por fuera, porque no, estás ahí pegado y no. No sé, de pronto, los libretos todavía, aunque estudio mucho. ¿Para repasarlas? Tengo como muchas, hago como muchas anotaciones, terminan siendo una, mis libretos terminan siendo llenos de anotaciones y de cosas, porque obviamente con el visto bueno del director y del libretista y del productor, termino siempre como cambiando mucho. Claro. Entonces, como que hago muchas correcciones y como que hay muchas propuestas siempre, siempre digo como, cuando hago una propuesta al set, entonces como que para mí es como importante eso, por eso. Claro. O sea, no he podido todavía con el tema del iPad y eso. Oye, una pregunta que yo te tengo, de los actores que siguen vivos, que más te gustan tus actores icónicos para ti, que están en vida hoy en día, que siguen respirando. Miles, o sea, me parece que cualquiera, cualquiera que se dedique a esta vaina y la logre, puta, hay que respetarlo, pero bueno, pues hay muchos, creo que Al Pacino es uno de los referentes de las fuertes que tengo, Champagne, hay un argentino que se llama Ricardo Darín, que es increíble, les recomiendo ese actor. No, hay muchos, también Alcázar, el mexicano me gusta mucho también, lo que hace, Gael García, creo que es un gran actor, Diego Luna, es un gran actor, Lujerardo Méndez me parece que es un gran actor. ¿De Colomé quién es el que ahorita está así como? Hay uno que llama a Tommy Vasquez, que es un actor delincuente. ¡Ay, Tommy! ¡Otro balón bien bajado! ¡Limpio! Oye, Tommy, ¿cómo te llevas con la comida mexicana, con el picante? ¡Bien! Tengo un restaurante mexicano, les voy a contar. ¡Huevos! ¿Y me vas a picar cuando vaya? A ver, no te has invitado, no te has invitado. ¿Y este güey que le pasa a todo? Es como un putería. ¿Verdad, verdad? Es albur. Es albur. Es como un putería este güey, ¿o qué? ¡Mamé! ¡Por fin alguien se lo dice! Sí. Tengo un restaurante, tengo un restaurante mexicano que se llama El Changarro. Ah, ¿está un comerciano acá? Exacto, está en Bogotá. ¡Ah! Ah, está en Bogotá. Sí, no, mamé, me voy a poner un restaurante de tortas en México. Sí, yo estaba pensando. Sí, sí, sí. Tengo ganas de ponerme un restaurante colombiano acá. Está ya buenísimo. Sí, pues aquí estaría bueno eso, pero el mexicano está ya. Está ya. Y entonces la especialidad son como las tortas, los tacos, son como comida rápida. ¿Y qué tal? ¿Para muy bien? Sí. Entonces, ya lleva dos años, lleva muy bien, entonces dije, quiero meterle también el tema del trago. Y me puse a investigar. ¿Tequila? No, comenzar a investigar el mezcal. ¡No! Sí, es que el mezcal es lo más mexicano. Pero aguanta, aguanta. ¡Cálmate! Aguanta, aguanta. ¡Almate del tarrón! Sí, cálmate. ¡Maldito mezcal! ¡Es que dijiste mezcal, tú has de tener! ¡Ay, tengo mezcal en el carro! ¿Dónde? 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 ¿La tiene JPB? ¿Y qué? ¿JPB ese? Entonces dije, vamos a investigar eso, me puse a investigarlo y es un mundo y un tema que me atrapó mucho, que llevo estudiándolo ya dos años. Estoy estudiando para certificarme como Master Mezcalier. Soy embajador e imagen de una marca que se llaman Los Amantes, que es como el mezcal top que hay en México. Y vamos a poner la primera mezcalería en Colombia. ¡Guau! Esa sería la cuarta de la compañía, porque tenemos una en Oaxaca, tenemos otra en el DF, aquí en Campos Delicios y Reforma, para los que quieran ir. Pero en Colombia está increíble. Antes el hard rock. Hay otra en Nueva York, en Soho, y vamos a poner la cuarta en Colombia, que es como la primera casi que en Latinoamérica. Yo siento que el mezcal hay que saberlo tomar. Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo ves que reciben eso del mezcal? O sea, ¿cuál es el trago que se compararía a lo fuerte del mezcal en Colombia, por lo menos? Bueno, en Colombia tomamos, exacto, tomamos Guaro, que es aguardiente, tiene un grado alcohólico relativamente similar, el mezcal es el más fuerte. Sí. Lo que pasa es que ese se toma en shots de una, ¿no? En cambio de este hay que tomárselo. Fíjate que hace unas temporadas, hace dos temporadas, vino Fernando Allende. Fernando Allende, sí. Fernando Allende, que tiene una tequilera. Pero él nos trajo, yo me acuerdo, una bebida de tequila. Pero yo quiero decir algo, aquí el señor, aquí el señor, que va a quemarlo, sí, públicamente. Aquí el señor, ay, el mezcal, sí, pómelo aquí de pechito, todo en la cara. Señor, estos copitas, se toma dos y vomita, se duerme, llora. ¡Cállese! No le dé a nadie de tu mezcal, que te ibas a grabar el pecho y ahorita vomita. Sí, no. Yo lo veo emocionado, con su putería eterna, pero no dice nada. Oye, Tommy, la verdad, ¿tú cómo duermes? Platícanos. ¿Tú van a querer saber? Ahora es que vas a... ¿Me estás preguntando si duermo del dedo? Dímelo, dímelo aquí, ya. Es que me gustan las cosas directas. No, ¿cómo? No sé. En boxe, en boxe, en pijama, en ositos. No, soy muy caliente. Y mi hijo tiene el mismo pedo. Es algo de Colombia, ¿eh? Es algo de Colombia. Ay, ya, ahora... ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No más! ¡Otro video de JPB, por favor! No, 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 no. ¡Qué pasa, JPB! ¡Ay, qué hueva! ¿Por qué no le invitaste a él? ¡Qué pasa, JPB! Tienes que no te vas a hacer, güey. No, 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 no. ¡Qué favor! ¡Ay, qué momento! ¡Qué momento! Se le va a salir el chinito, ¿verdad? No, duermo así porque, en serio, me da como mucho calor. Y ya, y creo que tengo que estar como siempre destapado, o por lo menos los pies. Ok. Sí. Como así, como cuando uno era joven. Bueno, ¿ustedes qué? ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo, 25, 6. Bueno, aquí tiene mis ojos. Llega uno borracho. Yo tengo 20. Se nota que tiene 20. Exacto. Comprendámoslo. La verdad, hablando de calor, y me dio más calor recordarme, este, de algo. ¿Qué tal si íbamos a un corte musical para agarrar un poquito de fresquecito? Sí, claro. ¿Tú tienes una canción favorita por ahí? Me dijeron que pediste una. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Esto es, me gusta, mi género favorito es la salsa. Ah, también soy DJ. ¡Ah, mira! Estamos a hablar de eso. Ahorita, por favor. Ok. Entonces, vamos a escuchar hoy, aquí en el click, a la Orquesta La 33, directamente desde Bogotá, con este tema que se llama Bye Bye. Bye, bye. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Que yo sin ti no puedo vivir. Quítate de mi cámara, nos ensucia. Estamos a la Camino del Click, estábamos escuchando a... La Orquesta La 33. ¡Arriba! Oye, ¿y de DJ qué toca? Ah, la sí, claro. Ah, bueno, pues, no soy DJ, es como mi hobby. ¿Dij de fiesta? Mi hobby, entonces tengo un sound system que se llama El Cártel del Ritmo. ¡Oye! He hecho varias fiestas acá y hace muchos años, casi como tres años, que apenas llegué, llegué haciendo el despapalle de una vez. Armando el desmadre. Exacto. ¿Y qué toca? ¿Salsa todo? Salsa, cumbia, me gusta mucho la cumbia y ese tipo de música, así, como para... ¿O sea, tú de DJ y un mezcal? Pop, eléctrico, champetú, salsera. Reggaetonero. Vamos a repetir. Pop, electro, champetú, salsera. Sí, y es parte como de mi desestrés. Hago varias fiestas a veces, ahí como con amigos y así. Creo que voy a hacer un sound system bien interesante por ahí en un festival muy chévere, pero luego les diré. Y nada, ¿y tú qué? ¿Qué más? El plano, el plano de la luz que se quiten a uno de esos fiestas. Hay algo muy, muy padre, porque eres actor, eres empresario, haces de todo y está genial. Pues es que toca seguir la chuleta. Seguir la chuleta, claro. Está muy bravo. Pero aparte si eres así, como más... Sí, no me puedo quedarme más quieto y me gusta hacer como eso. ¿Qué es lo que haces en un día común? Bueno, aparte de... Aparte de muchas cosas. De todo. Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos como... Tengo también, entre otras cosas, van a decir, ay, no, este güey ya va a hacer de todo, pero sí me la pasa siempre de todo. Oye, pero sí. Me lo corto. Pero, pero por ejemplo, formé como una productora con unos amigos y estamos generando un contenido, estamos haciendo videos. De hecho, acabamos de venir de Oaxaca a hacer un video para los amantes, para el mezcal, que va a ser la campaña publicitaria que la van a ver en redes. Ya la hicimos. un fotógrafo buenísimo que llama JP. Arroga a la JP. Es que, ahorita que fue con JP, ya le di un varo. Ya le pagó para que me era bonito. Si tú necesitas que algún día te promocionemos tu mezcal, a cada cinco minutos hacemos el... no estamos preparados, pero, por favor, que pase el mezcal. Junto con JP. No, JP. Es que este es de verdad, papá. ¿Qué es eso? No, mams. Qué bonito. Este es, les digo la neta, el mezcal top que pueden tener en México. Es, los mezcales embotellados tienen que tener una norma que se llama la INOM. Ok. Ahorita deben estar como en la 350. Este es el 001. Es el primer mezcal certificado en México. Wow. No. Se los voy a dejar ahí. A ver, deja toco. ¿Qué? 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 Este es un mezcal tres veces destilado, joven, espadín. Tip para tomar mezcal, para saber tomar mezcal. para no tomar a lo loco como aquí. Para saber tomar mezcal. Es que uno toma dos mezcal. Es que no, es que aparte como que no respetan, como que lo usan para la peda. Una cosa que yo he visto. Para todo mal, un mezcal. Un mezcal. Para todo bien. Si tienes estrés, tómate tres. Si no tienes remedio, tómate un litro y medio y saca. No, no, no es un litro y medio. Oye, los amantes, ¿de dónde salió el nombre? Es de una leyenda. Ok. Es de una leyenda, que es muy interesante. Oye, ¿cuál es la leyenda? Increíble esto. No, pues ahorita no. Es que los nombres en Nahuatl. Pero yo lo que quiero preguntar es, ¿dónde lo consigues? Ah, sí, comercialmente en la europea. Ok. Es un lugar que lo pueden conseguir o si no, en la mezcalería de los amantes y en muchos restaurantes. Y a través del Facebook de, 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 pueden pedirlo. Tiene un chingo de, de, de páginas y de cosas. ¿Lo puedo guardar para acá hasta Julio? Caramba. No, si lo llega acá y ya no lo tomamos hoy. Una vez. Eso es ahora, loco. A ver, a ver. Y esta leyenda que tiene. Pasen los chocitos. Es parte de la descripción del, del aroma. Una cosa del mezcal, por ejemplo, a diferencia del tequila es que no se toma de choc, ¿verdad? Sí, no, el, el mezcal, el mezcal se debe tomar libándolo. Libar es el verbo de tomarse algo pequeño, solvos, como a besos. Por eso dicen que el mezcal se debe tomar a besos. Cuando tienes un buen mezcal, no es necesario que lo mezcles con nada. Realmente ese tipo de cosas como que tienes que tomártelo con agua. No, esos son como mitos urbanos que se han hecho al licor, tanto también como al tequila, por ejemplo. Al tequila, o sea, esto no me lo inventé yo, yo soy colombiano, pero pues, el maestro mezcalero con el que me la paso y el que lo hace es el que me ha dicho. Sabes que el tequila comenzaban a tomárselo así, porque Pancho Villa. Y estos manes cuando tomaban tequila, pues el grado alcohólico de esos tequilas era de 75%. Entonces esa madre para poder tomárselo tenías que primero mandarte un poco de sal y luego limón para que te supiera algo. Pero ahorita, hoy en día, un tequila de estos nuevos cristalinos, no es necesario. Esto, mucho menos. ¿Qué le recomiendas? Esto, esto, te lo tomas con solamente agua y al otro día ni siquiera crubate. Ahora no estoy promoviendo aquí que se vayan a chupar, ¿por qué no? Es algo muy importante, o sea, si tomas un mezcalito, está padre y la crua al día siguiente que no te des, está bueno, porque luego boom, boom, como acá. O si no va a ser un borracho, tiene que ser un borracho fino. Porque si se va un borrachando con mamás, al otro día está que se muere. Y uno a los 35 años, puta, o sea, ya le toca tomar con cuidado. Serio, porque. Ahorita tenía 20 años, tomaba gasolina y no había pedo. Tomó la botella y ya está pedo, nada más por tocar la botella. O sea, yo me imagino, o se me imagina de Tommy, de tocando su salsa y aquí. Con un mezcalazo. Un mezcalazo de los amantes. Es, es mi diario, pues no mi diario vivir de que me la paso de pedo, pero, pero, pero pues es lo que hago. No me gusta tanto como salir al antro, como tal, eh, me aburro un poco, la verdad. Sí. Me gusta mucho compartir con mis amigos en casa. Como vista casera. O hacer mi propia fiesta y invitar a los, a los amigos y pasarla bien, ¿me entiendes? Claro. A mí también me gusta más el pedo casero que el antro y gente. yo también. Sí, ya para sudar aquí en la cabina. Pero también algo muy importante, ahorita también siento como que te cambia un poco la vida al salir de fiesta y todo eso. ¿Cómo son tus fans, mujeres? Bueno, por ahí, una cuarta. A ver, eso es lo más bello que hay en el planeta tierra y están aquí para besarlas y amarlas. ¿Alguien intenso que te agarra y te agarra? Pasa, sí, pasa, pasa y sobre todo en estos carnavales, esténas, pero, pero pues, bueno, no es algo con lo que te acostumbras a vivir definitivamente. Hay gente que de repente sí, pero debes aprender cómo vivir con eso y, y hay ciertas tácticas como para evitarse eso. Entonces, por ejemplo, no sales y se acabó el tema. porque si no, no se puede. Y la gente, y la gente, la gente en México es un tema que es bien particular porque les gusta como mucho la industria del entretenimiento y te expresan mucho el tiempo, todo el tiempo en la calle como su cariño y eso, eso está muy padre, ¿me entiendes? Claro, y es algo que valoro muchísimo y que agradezco mucho y eso, pero, pero de repente también es algo que es, o sea, este tema de actuar en televisión es, es bastante difícil porque, porque es muy invasivo. Entonces, de repente está, entonces hay gente que, toda la gente es padre, pero de repente hay personas que no entienden como que no estás en ese tema en ese momento. Y comentado, oye, me ha pasado estando, sí, mi hijo no le gusta. o que estás comiendo y que dicen, comiendo, y te paran y sabes que se va a enfriar y todo, una foto y después pasa otra foto. Yo, por ejemplo, tengo, o sea, me da mucha pena con la gente y sé que muchos que me estarán escuchando, estarán diciendo, sí, a mí me la hizo. Cuando estoy comiendo no me tomo fotos. Claro. ¿Por qué estoy comiendo? O sea, discúlpame. Es algo, es algo. Discúlpame, pero, güey, o sea, cuando estoy en el médico o en bata para tomarme una radiografía en estos días, ¿dónde está? Oye, me regalas una foto. No mames. Pregunta rápida, este, ¿te interrumpe cuando yo? ¿Tu mamá te interrumpe cuando comes o cómo? Mi tía. Ah, ok, ¿quién te interrumpe? No, pero, pero, no, sino en general a mí me encanta que me interrumpa. Tenías a dudas, ¿quién te interrumpe? No, yo dije que en general que me interrumpa. No quedan cinco minutos para grabar, yo quiero que se extienda más, media hora más para el click, media hora más, más calor. Pero si tienes más plata porque ya le está acabando. No, me quedo nomás por la comida. JPB, ¿cuál que estás? Cuando toques en algún momento yo conozco a alguien que toma fotos que se llama JPB. Próximo proyecto, por favor, Tommy. Bueno, ¿dónde te lo podemos encontrar también? Bueno, ahorita estamos, primero que todo, dedicados a la producción ejecutiva de la productora, estamos haciendo este tipo de cosas. Acabo de hacer un video musical actuando para una amiga que se llama Karina Catalán, que es como la dama de la banda, que es como la chica que canta banda muy padre. Ha cantado con Julián, con toda esta gente. Hicimos un video muy chévere de la canción que se llama Muy buena o estúpida, que la están por lanzar en estos días. Quedó muy padre. Tiene buen título. Vamos a hacer un corto. ¿No está en YouTube todavía? Porque la podríamos ver. No, no, no. Vamos a hacer un corto muy interesante en cine aquí en México y me voy el verano a Europa todo el verano me voy porque voy a rodar una película en España. Entonces estamos como en este momento concentrados en eso y bueno, seguimos con la gira. Mañana me voy a Guadalajara, pero, ah, porque corro carros también. Otra cosa. Chúpate esa mandarina, compa. Dios bendito. ¿Qué no haces? No, pues lo que pasa es que muchachos ustedes tan jóvenes tienen que hacer veto. ¿Lo corres para... Sí, 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 los amantes tienen una escudería también. Ah, ok. Pues, entonces, hay una categoría que es de artistas, actores, cantantes y así, y yo soy la cuota de esta escudería. Ay, bien. Mañana comenzamos el campeonato, espero poder hacer una participación no tan penosa y tener como continuidad porque también, pues, no sé si me vaya a dar chance de ir a todas las carreras, pero eso me tiene también contento. Claro. Qué rico tu red. Por favor, la red del team. Sí, guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y Rafa Díaz oficial en Facebook y en Instagram. Sígame en Instagram, por favor, también. Hola. Ahí está. Rafa, a mí me puede seguir como Gustavo guión bajo Yata o Gustavo Yata en cualquier red, ahí salgo, sin ningún problema. A mí me pueden encontrar como Luciana oficial en Facebook y Luciana con doble C y H en Twitter y Instagram. Arroba que hay días o en Twitter y en Instagram vamos a subir los seguidores también del click en arroba el click guión bajo TV. Muchísimas gracias. Gracias. Y las mías. Y las tuyas, claro. La mía es arroba papito rico mil doscientos ochenta y seis bendito. No, no, correo. no, es que sabes que o sea, me caga la gente que le dice ¿y cómo es tu mail? Centauro del Olimpo treinta y seis. No mames, te llamas Andrés Gutiérrez, punta Andrés Gutiérrez y a la verga, bro. Yo soy Tommy Vásquez, actor. Ahí está, en todas las redes. Sí, Tommy Vásquez y Tommy Vásquez saco. Ahí ya. Pues ya, ¿se acabó esto? ¿Con qué esto se acabó? El caluroso click. El caluroso, el sauna. Gracias, El próximo lunes a las once de la noche y repeticiones viernes a las once de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación para el momentico, muchachos. Hicimos click con Tommy Vásquez. Tómense mezcalito, pórtense juiciosos. Si la quieren pasar bien, pórtense malta. ¡Ale, ale, 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 ale! Radiotv.mx presunto Radiotv.mx presunto Radiotv.mx presunto Radiotv.mx Radiotv.mx presunto Radiotv.mx Língh.mx Adeliv.mx